Hola, ¿qué tal mis amigos de Revista de Noticias? Gracias por la sintonía. Bienvenido a su segmento Las Sociales RJ. El medio artístico mexicano amaneció de luto. Muere la primera actriz Carmen Salinas a los 82 años de edad. Carmen Salinas, quien participó en más de 100 películas, fue productora, diputada, los famosos se despiden de Carmen Salinas con emotivos mensajes en sus redes sociales. Me canse en paz, Carmen Salinas. Carismática y presentadora actriz Adamaris López ausentará unos días del programa, pues será parte del panel de jueces que elija a la próxima Miss Universo 2021. El talento de la conductora no solo se centra en la condición, sino también en la actuación y el baile, por lo que recientemente sorprendió a todos al bailar junto a su expareja Tony Costa y su pequeña Alaya en la final de Así se Baila, en la cual sorprendieron a todos. Esta semana se celebraron los premios People's Choice Awards, donde las favoritas fueron Cardi B, Becky G y Kim Kardashian. No cabe duda que Kim Kardashian se ha hecho un eco en el mundo de la moda gracias a su personal estilo, en el que unan los vestidos ajustados que remarcan su curvilínea silueta, escote de infarto, transparencias, colores neutro y últimamente los juegos con abrigo y botas incluida. La Socialité recibió el premio Ícono de la Moda. Alejandro Fernández pide a sus fans que oren por su padre Vicente Fernández. En pleno Auditorio Nacional de México, donde daba un segundo concierto este jueves, el cantante pidió aplausos, oraciones y buenas energías por el estado complicado de salud que se encuentra su padre Vicente Fernández. Según medios de comunicación, el charro de Buentitán podría haber sufrido una recaída, haber dado paso atrás a su evolución de salud. Bien, señores, Alejandro Fernández estaba de mal humor cuando la prensa lo abordó a la salida de este concierto en México, puesto que las preguntas sobre este libro El Rey, que acaba de lanzar una periodista argentina, donde menciona que su hermano mayor tuvo que ver con el secuestro de Vicente Fernández Jr. y ustedes saben que su padre está en un estado de salud muy delicado y esta pregunta, pues, van a incomodarlo a él y a cualquiera. Es algo muy delicado y espero que la familia Fernández, pues, encuentre el camino de arreglar toda esta situación y que su padre, por supuesto, esté mejor de salud. Nosotros continuamos con más aquí, en las sociales. El beisbolista Alex Rodríguez acaba de vender su mamá canción que compartía con Jennifer López en Miami. La casa ubicada en Bay Point finalmente se vendió esta semana por 6,1 millones de dólares. Cabe mencionar que Jennifer López no quiere ya tener bienes con su ex Alex Rodríguez. Bien, señores, esto fue todo de mi parte por esta semana. Nos vemos en otra entrega más aquí, en las sociales. R.J. a través de Revista de Noticias. R.J. a través de la aldea. LUMA R.J. a través de la aldea... F.G. A través de la aldea. mothers